Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. ¿Por qué chavales? ¿Por qué? Porque hoy toca hablar otra vez de un auténtico equipazo argentino. Hoy toca hablar de la marca Adidas y también de la próxima equipación de River Plate. ¿Por qué? Porque ya chavales tengo información de la equipación que River va a usar la próxima temporada y es una información que me ha llegado gracias a Sportix. ¿Por qué? Porque Sportix es un chaval que en Twitter el otro día compartió una supuesta imagen de la próxima equipación de River. O sea, no sé qué pasó, ¿vale? Pero en Instagram se supone que una persona que trabaja en Adidas compartió una imagen que le hizo a Sportix poder imaginarse y poder plasmar esa info que vio en Instagram en este boceto de la próxima equipación de River. O sea, Sportix vio que una persona que trabaja en Adidas compartió información de esta equipación. Compartieron algo que le hizo pensar que la próxima equipación de River va a ser como la que yo vengo a enseñaros a continuación. Y bueno, comenzamos haciendo repaso y comenzamos viendo esta equipación que River está utilizando actualmente porque este año River utiliza esta primera equipación. Sinceramente, es una equipación que fea no es porque para nada es fea, pero es bastante aburrida. Es obviamente roja y blanca, por eso me encanta, pero en ella apenas hay detalles. La segunda sí que no me gusta nada porque la segunda es esta. Es roja, blanca, pero parece una equipación de hace muchos años. Y por ello ya estoy ansioso de pensar en la próxima equipación de este equipazo. Y bueno, Sportix el otro día, insisto, compartió la que a lo mejor va a ser la próxima equipación de River. Y es una equipación que a lo mejor será esta. Ojalá sea esta porque esta es una auténtica locura. Mirad cómo mola esta equipación porque a mí esta me parece mil veces mejor que la equipación actual. O sea, esta es mucho mejor que la equipación de la presente temporada porque esta me encanta. Esta equipación obviamente es blanca, roja y también negra. Y lo mejor es que en esta equipación ya se encuentra la nueva imagen de la marca Adidas. Porque Adidas en el mundial cambió su logo y ahora este logo está en esta equipación de River. ¡Qué locura! Está en negro y también está en negro el sponsor. Lo curioso es que en este cuello vemos algo alucinante. ¿Por qué? Porque este cuello parece que es idéntico al que veremos en la próxima equipación de la Roma. Porque la Roma, la próxima campaña tendrá un cuello similar a este. Entonces, este es blanco pero también hay una raya negra y otra roja. Me parece alucinante. Y aquí también hay rojo. Lo que está muy chulo es que esta equipación no solamente es blanca. ¿Por qué? Porque el escudo está presente. Este nuevo escudo modificado hace poco. Está presente obviamente en la franja que solamente es roja. Pero no solamente está ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está el escudo aquí en esta franja roja. Pero luego el escudo también está aquí, 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 aquí y aquí. O sea, hay un gráfico en blanco con este escudo a lo largo de esta equipación. O sea, esta equipación presenta un montón de escudos, tío. ¡Qué locura! ¡Qué espectáculo! Y esto para mí es espectacular. Y también es muy curioso que las tres rayas no están en los hombros. ¿Por qué? Porque en los hombros hay tres rayas pero que están al completo de blanco. Entonces no se aprecian nada, nada. Y las han puesto aquí en las mangas y están en rojo. Aquí no hay nada. En esta zona no hay nada, solamente hay blanco. Y ahora las tres rayas están ubicadas en las mangas, hermano. En las mangas. Yo esto no sé si ha pasado alguna vez. Porque sé que alguna vez las han puesto aquí. Aquí siempre las ponen. Pero aquí me suena que alguna vez sí. Pero esto es lo más importante de esta equipación. Y también, obviamente, me encanta el gráfico. Porque el gráfico hace que esta equipación sea preciosa. Y chavales, ojalá Sportix esté en lo cierto. Y ojalá esta sea la próxima equipación de River. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito, pero a punto a punto, de ser 9.000 personas. Ya somos 8.000, 8.100 y pico. Y vamos a por las 9.000. Y chavales, también uniros a Gol de Sergio. Porque si os unís tendréis un montón de vídeos exclusivos. Un abrazo, gracias. Y hasta la próxima. ¡Chau!